Nos encontramos ahora con el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, Hermilo Barrera, Novelo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muy contento Héctor, de verdad que qué evento tan importante. Se siente la unión, se siente la fraternidad y las ganas de marcar un antes y un después en materia de atracción de inversiones y promoción internacional. Lo dices muy bien, yo creo que para muchos poblanos que llevan tiempo participando en organismos empresariales, en la academia, incluso a nivel gobierno, en economía, desde hace tiempo esperaban que algo así sucediera. Te lo han de haber comentado seguramente. Sí, es lo que te iba a decir, justo la respuesta que estamos captando mucho Héctor, que esto que está haciendo ahorita el gobernador Sergio Salomón Céspedes es justo lo que sienten que se necesitaba. Un gobierno junto, con iniciativa privada, junto con academia, que salga a buscar las inversiones, que salga a promocionar el Estado. Y es una masa crítica que todos violamos por el mismo objetivo. Entonces, ese es el principal comentario que esperaban hace décadas lo que está sucediendo hoy. Secretario, ¿por qué es importante tener una marca específicamente para promover y atraer inversiones? Hay que hablar el lenguaje que el inversionista tiene. Un lenguaje sofisticado, un lenguaje cosmopolita, un lenguaje muy al corriente de las actualizaciones económicas. Entonces, necesitamos una marca que hable por sí misma. De una marca que esté autocontenida. Invest in Puebla, invierte en Puebla. Que hable con los colores propios de la unidad, del talento humano, del desarrollo tecnológico. Más que una marca, es toda una esencia que nos va a acompañar en nuestra búsqueda de nuevos proyectos de inversión. Dentro de la presentación expusiste cuatro puntos estratégicos para que esto funcione. Un marco regulatorio, la ley. La ley de desarrollo. En ese sentido, platícanos. ¿De qué se trata esta ley? ¿Para qué sirve? ¿Y si no existía algo ya antes? Existió una ley de desarrollo económico sustentable. Lo que era necesario era ya actualizarla con base en lo que estamos viviendo ahorita a nivel internacional, a nivel Estado. Una ley donde nos permitiera ser más ambiciosos en la captación de proyectos de inversión. Poder otorgar incentivos a la inversión en un marco de transparencia y Estado de Derecho. Eso al inversionista le llama mucho la atención. Entonces, la ley nos da esa fuerza jurídica de decirte, estoy haciendo esta propuesta de valor para que te establezcas en el Estado de Puebla. Segundo, mencionamos el plan de promoción internacional. Hay que salir a captar las inversiones, salir a buscar a estos proyectos. Entonces, hay que ir al extranjero. ¿Y cómo vamos a ir? Primero, con un consejo consultivo, que es lo que presentamos hoy. Más de 20 expertos y expertas en diferentes temas. Y por último, la marca, que es ya nuestra identidad. Oye, este consejo consultivo, formado por 26 personas. 26 personas. De diferentes orígenes, digamos, son multidisciplinarios, plural, muy diverso. Totalmente. El grupo, no solamente son empresarios, hay miembros de la academia, miembros también, funcionarios públicos. Embajadores, tenemos dos embajadores. Oye, ¿y para qué este conjunto de personas? Necesitamos ir de la mano a buscar nuestras inversiones, pero igual para hacer nuestra planeación interna de la mano de los expertos y las expertas de diferentes temas y diferentes materias. Entonces, tenemos a los sectores productivos más representativos del Estado. Son parte del consejo por todo, con una coordinación y con una estructura orgánica que tiene mucho sentido. Coordinación de planeación para ver con visión de futuro, con una estructura orgánica de infraestructura, talento humano, competitividad, suministro, entre otras. Una coordinación regional compuesta por diferentes bloques continentales para poder hablar los idiomas que hablan cada uno de esos bloques. Entonces, necesitamos a los expertos de los temas. Y luego, tercera parte, una coordinación sectorial, textil, construcción, electromovilidad, automotriz, para entender las dinámicas propias de cada uno de los sectores. Entonces, esa es la estructura orgánica y la complementamos con vocales independientes expertos en materia, expertos en economía de género, en gobierno, en comercio exterior, en diplomacia económica, entre otras. Entonces, estamos acompañados de lo mejor, de lo mejor. O sea, gente que es referente en lo que va a asesorar. Totalmente, referente internacional, ninguno. Tenemos, por ejemplo, perfiles como Sergio Ley, un verdadero, el embajador Sergio Ley, una eminencia en temas de comercio exterior y temas de Asia Pacífico. Fernando Sepúlveda, el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, el presidente en California, que vino hoy para este evento. Fernando Sepúlveda, la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, Claudia Esteves. Tenemos a los referentes de sus materias. Y eso, además vi que una referencia como ella, hablaba muy bien de este ejercicio, de este proyecto que hay en Puebla, que se vuelve un parteaguas, un ícono. Totalmente. ¿No? Una referencia a nivel nacional. No ha habido una persona que nos diga que no es estrategia, que nos diga que no ha participado en el consejo consultivo, porque está rompiendo paradigmas. Es una forma distinta de hacer atracción de inversiones, hacer promoción internacional con la unidad, pero basándonos en las mejores prácticas y con los expertos. Entonces, es un conjunto amplio de acciones que están sucediendo ya en el estado de Puebla, bajo la visión del gobernador Sergio Salomón Céspedes. Finalmente, la marca Invest in Puebla, más allá de lo que significa en español, preguntarte qué pretenden con esta marca a lo largo del tiempo, porque quizás tú sigas o no como secretario de Economía en el año que entra. La intención es que ya sea una marca propia del estado de Puebla, una marca propia del consejo consultivo, una marca propia de la Secretaría de Economía, pero de todos nosotros unidos en esta visión de atracción de inversiones. Es una marca que te refleja la identidad y el orgullo de lo que está sucediendo en Puebla, pero con una visión de ver hacia adelante, con unos colores representativos del talento humano, la competitividad. Entonces, trae una esencia alrededor, que tenemos toda la confianza que el día de mañana, que nosotros no estemos ocupando esos espacios, las siguientes administraciones lo van a seguir fortaleciendo y agarrando como propio. Una marca se tiene que posicionar a lo largo del tiempo. Hermino, felicidades por este gran proyecto, por el lanzamiento de no nada más la marca, sino del consejo consultivo y de este cúmulo de acciones. Y, por último, un mensaje para los poblanos, para que se sumen a entender y a ser parte de esto. Pues muchas gracias, muy agradecidos. El gobernador Sergio Salomón Céspeda lo mencionó muy bien, que esto es posible debido a la unidad, la apertura y la disposición de todos los grupos que están sucediendo y son parte de este proyecto. Invitarlos a ser parte de la marca, a ser parte de la promoción internacional. Es un nuevo capítulo en la historia de Puebla, de promoción internacional y atracción de inversiones. Y recuerden, el tema es, yo soy Investing Puebla, estar la marca. Investing Puebla. Gracias, Hermilo. Gracias, Héctor.